Música Un día cualquiera no sabes que hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles boquiadas han visto crecer Mi tonto corazón está llorando una vez Me sonrola la chica del cuerpo Durante las flores de mi jardín Demasiado tarde para comprender Si caben de a tu casa no podemos jugar La luz de la mañana entra la habitación Mis cabellos dorados parecen sol Luego por la noche intenta escuchar Canciones que consiguen que te pueda amar Música 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 Demasiado tarde, demasiado tarde Mi cabeza a la boca está siguiéndote 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 ¡Vamos, tía Antonio!